Ante la designación del personero encargado, el profesional Jorge Armando Borges, la anciano, buscó asumir su cargo en la mañana de este martes, pero no fue posible ante la negatividad del abogado que había ganado el concurso de méritos, el cual fue anulado por un juez de la República. Es lamentable la situación que se presenta en el día de hoy. Me dirijo al despacho de la personería municipal y la persona que está en ese cargo usurpando las funciones porque todo fue revocado por el Honorable Consejo Municipal, se negó a entregar el cargo, a entregar el despacho de la personería, no el cargo porque no ha sido posesionado, así lo manifestó un juez de la República. Y pues estamos tomando las medidas pertinentes para poder asumir como tal las funciones. Me presenté en la Procuraduría Provincial de Ocaña también, ya tienen conocimiento de la situación y vamos a elevar algunas solicitudes a nivel de fiscalía porque la usurpación de temas de cargos públicos es un delito ya tipo penal. El profesional del derecho espera la disposición de Oscar Eladio Galvis para poder asumir sus funciones tras el juramento hecho ante el Consejo Municipal. Solamente le dije que este era un tema jurídico ante los jueces, que él tenía las herramientas para poder pelear la decisión jurídica en segunda instancia y que uno debería aceptar los fallos de tutela porque la obligación del juez lo va a como tal. Vamos a esperar a ver qué mecanismo se utiliza, a ver qué procedimiento utiliza el juzgado, el juzgado primero penal municipal, entonces estamos a la espera de ese pronunciamiento. Sin embargo, ante el cuestionamiento de la ciudadanía frente a la situación que se presenta en el municipio ante el tema del funcionario público, asegura que el municipio en la actualidad cuenta con un solo personero. Uno solo, tiene el personero encargado, posesionado por el Consejo Municipal, pues el Consejo revocó todo el proceso de nombramiento y así mismo la posesión del señor Oscar Eladio, no lo ha querido entender de esa manera y el personero encargado en este momento de la Personería Municipal de Ocaña soy yo. A su vez asegura que busca realizar un trabajo con servicio social. Porque vengo a trabajar por la ciudadanía, en mi lado caso detecte alguna anomalía con algún funcionario dentro de la órbita de las competencias de la Personería Municipal serán puestas en conocimiento. No me tiembla la mano para poder tomar medidas disciplinarias contra lo que haya que hacer y poner en conocimiento cualquier situación que se presente. Por lo tanto, se encuentra a la espera de la determinación de los entes de control ante la situación presentada, por lo cual no ha podido iniciar con sus funciones de personero encargado.